Televisión y Movimiento Bienvenidos a su programa El Dedo en la Llaga, es un placer darles la bienvenida. El día de hoy tenemos un invitado relevante derivado de los últimos palos por tener el lenguaje coloquial que dio el INE y el IEPCO a 147 candidatos a diversos puestos, entre ellos presidencias municipales y diputaciones locales. Antes de presentarlo, me gustaría presentar a mi compañero Jorge Marín por parte de MVM Televisión en este importante esfuerzo informativo que hacemos tres medios de comunicación para llevar a sus hogares El Dedo en la Llaga. Jorge. Nadia, bienvenido a Don Marín también. Bien, ¿qué tal a todos los amigos en el público? Me da muchísimo gusto que puedan estar esta tarde. Extrañaremos un momento a Jaime Velázquez, director de Noticiarios Radiorama, pero esperamos que se incorpore un poco más adelante. Y sin más preámbulos, el invitado que te veo, Benito, muy sonriente para lo que acabas de pasar el día de ayer. Ayer justamente fuiste uno de los 147 candidatos o excandidatos en este punto a los que el INE ordenó que simplemente se suspendieran las candidaturas y se les revocaran las candidaturas. Ayer supiste la noticia. Sí eres, yo creo, el más relevante de todos porque habías hecho un trabajo, has hecho un trabajo muy bueno en Santa Lucía y los sondeos te ponían sin duda en la pelea por ganar ese municipio. Benito Hernández Vázquez, excandidato el día de hoy a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, la coalición, por la coalición, creo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el día de ayer me entero que me suspenden mi registro como candidato de la coalición y la verdad, pues sí, nos preocupa bastante, ¿no? Pero el argumento que ellos están dando es de que yo no presenté en tiempo y forma mi... Declaración de... ¿Cómo se llama? Comprobación de gastos. Se supone que para que pudieran haberme autorizado el ser candidato, debía haber pasado un filtro en el cual toda mi documentación estaba en orden. Y lo voy a decir por qué. Yo presenté en tiempo y forma mis gastos de mi pre-campaña ante mi partido, ¿sí? Entonces yo no entiendo por qué, a qué se debe esto. El PRD, entonces, fue el que eventualmente no hizo lo propio ante las instancias correspondientes, me refiero al INE y el YEPCO. Pues yo tengo entendido que sí, pero yo en tiempo y forma lo hice con fecha 23 de marzo. Presenté todos mis... Tengo mi acuse de toda mi documentación que comprobé de mis gastos de mi pre-campaña. Pero pues yo veo acá que sí, la verdad, sí hay este... Pues deja mucho que desear esto que está pasando porque en la mañana del día miércoles, pues la verdad, al partido le presentan un predictamen en la cual lo único que sí, este... Lo único que presentan es que suspendían al quinto concejal de mi planilla. Pero casualmente ya en la tarde, en la noche, en la última sesión del YEPCO, pues la verdad ya aparezco yo. ¿Cuándo salió la resolución? Ajá, cuando ya sale esta resolución. Entonces, y pues el día de mañana ya lo sacan ya a la luz pública, ¿no? Entonces la verdad, bastante preocupadas. Bueno, los motivos, no entiendo por qué lo hicieron, pero pues estamos pensando que es parte de la guerra sucia que se está dando en Santa Lucía del Camino, en mi contra, ¿no? No, la verdad, créame, sí estoy bastante preocupado, pero también... Pero esto tiene que ver con el INE, es decir, es el INE, el Instituto Nacional Electoral, el que determina que la campaña de Benito Hernández Vázquez tiene que suspenderse porque, de acuerdo con el INE, usted no presentó la comprobación de sus gastos de pre-campaña. Ahora, cuando usted nos está mostrando en este momento un documento, pero que puso en el PRD, ante el PRD, ¿ya preguntó en el PRD si ellos entregaron su documentación? Sí, efectivamente. ¿O a quién le corresponde? ¿Le corresponde al PRD o le corresponde a Benito? Yo lo entrego ante el partido y el partido lo entrega ante el IETCO, ¿no? Y pues la va a cumplir. Ahora, si el partido no lo entregó, pues esto es una cuestión de una sanción nada más al partido. Pero, o sea, yo desconozco por qué me tengan que suspender por esto. ¿Ha hablado usted con los directivos o, en su caso, con los encargados del Partido de la Revolución Democrática referente a este asunto? Ya, ya se platicó con ellos. Ellos nos dicen que sí entregaron la documentación. ¿Tienen acuse de recibo ante el IETCO? La verdad, no, no me lo presentaron, pero pues yo tengo el que hice ante mi partido. Ahorita, pues yo ya estoy... Pero no puede quedarse tan en el aire una explicación de en dónde quedó el retraso, ¿no? Benito, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahorita ya presentamos una... Primero ante el PRD. Hay que ir a preguntar con más energía. ¿Qué vas a hacer primero ante el PRD? Te voy a decir. ¿Por qué? Porque siendo... Jugando al juego que nos han enseñado los políticos. Yo puedo decir, a ver, yo este tengo acá recibido y le puedo poner incluso fecha del primero de enero. Sin embargo, si el PRD no tiene el acuse de recibo, sin embargo, si el PRD... Perdón, ajá, si el PRD no tiene el acuse de recibo que el INE o el IEPCO lo recibió, estamos en serios problemas. ¿Qué es lo que vas a hacer en caso de que se ratifique que el PRD no presentó la comprobación de gastos, Benito? Cuando nos consta que hiciste un trabajo muy fuerte en Santa Lucía del Camino y que tienes un equipo muy profesional. Es decir, ¿qué pasa? Y te lo pregunto porque hemos visto en otros partidos políticos que piensan que no es importante cumplir la ley. O sea, ustedes sí tenían bien considerado este asunto porque ya el INE había dicho previamente, ya había dado una lista de los que no habían cumplido todavía con su comprobación de gastos de pre-campaña. Fue hace como 15 días, si no mal recuerdo. Ya se había dicho, pues, que se tenían que comprobar los gastos de pre-campaña porque si no se podían revocar las candidaturas. Eventualmente ya sabían ustedes que estaban en este supuesto. ¿Qué pasó? ¿Te concentraste en la campaña? Sí teníamos entendido que con fecha 11 de mayo le habían notificado al partido, pero efectivamente, pues, no aparecía el nombre de un servidor. Desafortunadamente, por eso les comento, que el día miércoles en la mañana le entregan un predictamen al partido y le dicen, mira, esto vamos a analizar en la sesión de la noche y esto viene en esta forma, ahí viene el quinto concejal suspendido. Pero casualmente ya en esta sesión aparezco yo el día de ayer en la mañana. Es lo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿por qué? Sin embargo, la pregunta que usted me hace, pues, yo la, pues, sí la entiendo perfectamente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahorita, pues, lo que estamos promoviendo ya, pues, defendernos, ¿no? Que si mis derechos como ciudadano, pues, la verdad, sí, este, se... Sieron vulnerados. Sí, sí, se están, este, vulnerando. Y para que, pues, de inmediato también el Tribunal Federal de Jalapa, pues, me reinstale nuevamente, porque, pues, la verdad, estamos ya en el límite de la contienda, ya determinando la campaña. De hecho, tu nombre va a salir en las boletas. Sí, sí, yo tengo entendido que mi nombre va a aparecer en la boleta electoral, ¿no? Y aquí, esto no ha pasado por ninguna instancia del Poder Judicial todavía. Esto no ha ido a Sala Jalapa ni regreso. Esto fue directamente del YEPCO por instrucción del INE, si no me equivoco. Y de hecho se tienen que ir per salto, ¿no? Todas las instancias del Poder Judicial. Sí. No, ya no hay tiempo. El Tribunal Estatal, el Tribunal de la Sala Jalapa o hasta la Sala Superior en el DF. Se tienen que ir directo a Jalapa, ¿verdad? Sí, sí, ya sé. De hecho, el día de hoy ya sé. Presidiendo que la Sala Federal de Jalapa. ¿Cuál sería el procedimiento, Benito? Entiendo que seguramente con tus abogados ya revisaste los tiempos y ya revisaste los diversos escenarios. Eventualmente también la gente del PRD te está ayudando, por lo menos te debe ayudar. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿El proceso cuánto va a durar? ¿Cuándo te van a notificar? Y mientras tanto, pues, los otros candidatos siguen haciendo campaña. En este momento tienes un sustituto que pueda hacer campaña. No hay manera, ¿no? Ahorita no hay candidato. No, ahorita no hay candidato. ¿Por qué o en Santa Lucía? No, no hay candidato. Ahorita yo estoy suspendido y la verdad, pues, yo no estoy haciendo campaña. No puedes. No puedo hacer campaña. Entonces, lo que nos comentan es que, pues, a más tardar el día del lunes ya da un resolutivo ya la Sala Federal de Jalapa. Y, pues, ya vamos a reincorporar nuevamente a la campaña. El lunes 31 están esperando que la Sala Federal de Jalapa resuelva y a partir de ahí ver qué se va a hacer. ¿Es lunes o martes 31? ¿Es martes? Va a quedar... El martes 31. El martes 31 es martes, sí. Así es. Pero es ya perder la semana fuerte o el fin de semana fuerte de actividad en la campaña. ¿Por qué piensas que es guerra sucia? ¿Cuándo es algo que viene del INE? No, no es, no es, no es, no desconfío de las instituciones. Yo la respeto. Pero se me hace muy raro, ¿no? Que si en la mañana le hacen, le presentan el, este, al partido un documento en la cual le dicen, ¿sabes qué? Nada más tienes a un suspendido, al quinto concejal. Bueno, ¿por qué en la sesión ya de la noche? Dicen, no, ahora ya es Benito, pues, o sea, ya son dos, ya no es uno. Eso es lo que a mí se me hace raro. ¿Por qué? Sí, sí, ahora, pues, yo tengo un documento en el cual yo estoy cumpliendo. Ahora, si van a sancionar al partido, pues, la verdad, pues, desconozco, pero, o sea, no era para que me tuvieran que suspender, pues, sí. La verdad, independientemente de lo que haya pasado en Santa Lucía, de que, pues, la verdad, sí, este, me han quitado mi propaganda, me han, la han cortado, se la han robado, y la verdad, por eso es que... Que si se aclara tiempo todavía se puede, se puede quizá revertir, pero lo importante es rastrear el documento en donde se detuvo. Yo insisto en que es algo que no llegó del partido al instituto o en el instituto cometió un error, porque si el documento está presentado, solamente se aclara un malentendido. Si todo el mundo tiene sus resguardos y sus acuses... Yo no creo que sea tan fácil en medio del proceso electoral. Quizás sí, quizás sí, si existen los acuses, Nadia, nada más. En medio del proceso electoral. Pero si alguien en el partido olvidó presentar el documento, entonces va a ser una cosa interna y ya va a ser de ustedes la... si fue realmente intencional o si fue un error. Benito, ¿estás preparado para el escenario en el que la Sala Jalapa diga que definitivamente tu candidatura está suspendida? ¿Qué vas a hacer? No, pues aceptar una resolución, porque tampoco me puedo oponer a algo que si el partido lo hizo mal, yo digo, tendré que acatarme a la ley. Así nada más, vas a apoyar a alguien, es decir, todos los esfuerzos que ya hiciste en este poco menos de un mes de campaña, sencillamente dices, pues ni modo, no. O sea, tú ya invertiste mucho y es algo obvio. ¿Qué vas a hacer? Claro, pues ahorita la verdad sí, los compañeros caminan, caminan allá en el municipio, pues la verdad ahora sí pidiendo el voto para el partido, pero yo no puedo hacer campaña y la verdad pues tengo entendido de que si me reinstalan, pues al final de cuentas mi nombre sigue estando en la boleta electoral. Y sí, efectivamente, pues la verdad hay mucha aceptación en mi propuesta, voy por lo menos siete puntos arriba de lo que es él, los otros candidatos, y lo digo con todo el respeto que ellos se merecen. Pero pues la verdad pues sí, tengo que respetar una decisión que se tenga que dar. Te regreso a la pregunta, Benito. En caso de que la sala Jalapa diga que tu candidatura está suspendida, ya nos dijiste que vas a respetar. Pero tú el trabajo que hiciste, todo lo que ya caminaste, la aceptación que tuviste, tu capital, pues político, los eventuales votos que irían a ti, si votan por ti simplemente van a ser nulos, a no ser que tú en los últimos días decidas si apoyarías a alguna otra fuerza política. Estás considerando eso, obviamente ahorita no me puedes decir, ¿no? Si apoyarías a alguien específicamente, eso ya lo considerarás tú, pero hay esa posibilidad que tú aportes tu capital político a cualquier otro candidato en caso de que la sala Jalapa diga, no hay chance, Benito. No, no, de ninguna manera, porque eso tendría que ser una decisión con toda la planilla, con los coordinadores, qué decisión se toma. En este momento yo les mentiría si dijera, no, pues yo me inclino la balanza hacia otro candidato. No, ahorita no, no tenemos pensado. Vamos a esperar, pensamos que la resolución va a ser favorable y pues tengo la confianza que yo no hice nada malo. Es más, me comentan que no es gravoso lo que pasó, que la solución tiene que darse en las próximas horas. ¿Tu equipo de trabajo, cómo está? Bien, está contento, estamos... Esto no nos está, este... No nos bajó los ánimos. No nos bajó los ánimos, al contrario. Mi equipo, mi planilla, pues está más motivada, están saliendo a las calles ellos y la verdad, pues sí, se siente. Y lo que la gente está percibiendo, digo, sin que se le esté inculcando esto, es que sí hay algo que está pasando que no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente Benito Hernández, no? Lo están parando en Santa Lucía, el camino, lo están deteniendo. Si se supone que la preferencia, pues, la tenemos nosotros, es ahí donde la gente empieza a desconfiar, ¿no? Pero, pues, es la gente la que, al final de cuentas, va a tomar una decisión buena o mala en Santa Lucía, el camino. Me gustaría, Benito, que nos dijeras, ¿a quién consideras que beneficia, pues, este... esta decisión de esta resolución del INE que el IEPCO, pues, te dio a ti? Pero respondéndolos después de corte. Por favor, vamos a un corte, regresamos. Hasta luego. Gracias por ver el video.